¡Suscríbete al canal! Seguidme en Instagram y se acabó, no tenéis que hacer nada más. Bien, los siguientes días seguramente me veis un poquito más por aquí con las Dile Noticias porque están saliendo bastante información de la nueva temporada que supongo que ya sabréis todos va a estar ambientada en Marvel. Desde hace unas semanas estaban estos rumores de que podía estar ambientado en Marvel o que podía haber guiños hacia Marvel pero ya ha confirmado Fortnite en su cuenta oficial que va a estar completamente ambientado en Marvel. Marvel incluso confirman la fecha de salida que como os decía hace unas semanas que no se iba a retrasar lo más probable la nueva temporada y parece que efectivamente no se va a retrasar porque la fecha que sale es la fecha que tiene que salir la nueva temporada. Básicamente lo que veis en pantalla es lo que ha publicado Fortnite, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya confirmamos para los que teníais dudas de si era simplemente algún rubor o algo así, no. Me parece que ya es oficial que va a estar ambientado en Marvel, ¿de acuerdo? Entonces hoy os voy a traer la información que hay hasta ahora, ¿de acuerdo? Estos días irán saliendo más cosas, más teaser, así que seguiré intentando hacer estos vídeos para traeros toda la información lo antes posible. A veces serán vídeos más largos, otras veces vídeos más cortos, pero como no había hecho hasta ahora ningún vídeo sobre esto, pues bueno, intentaré traer todo lo que se sabe hasta ahora. Bien, fuera de la información oficial que es lo que publica la cuenta de Fortnite en su Instagram, en Twitter, etc., hay muchas filtraciones. Ahora lo que se sabe es que va a haber, por ejemplo, un punto, una ciudad ambientada en Marvel, que puede ser la torre de Avengers o simplemente una ciudad en general, un poco con ambiente superhéroe, villanos o no sé cómo podría ser, pero lo más probable es que pueda ser algo así como la torre de Avengers, por ejemplo. Esto me recuerda bastante a lo que hicieron con Batman, no sé si acordáis, Tilted se convirtió en Gotham durante unas semanas y la verdad que estaba bastante guay, a mí me gustaba bastante y puede que sea algo bastante similar a eso. En cuanto a skins, parece que el pase de batalla va a estar completamente ambientado en Marvel con skin de superhéroes y villanos. Algo que parece estar confirmado es que va a haber una skin de Lobezno o Wolverine, vale, depende de dónde lo llamaréis de una manera u otra. Y relacionado con esto va a haber una, bueno, no sé si lo conocéis, hay un meme de Lobezno o Wolverine en forma de plátano. Pondré la imagen aquí en pantalla para que lo veáis, para que no lo sepa. Y es posible que al plátano, al banano, le hagan un estilo con cuchillas como si fuera Lobezno o Wolverine. Así que bueno, creo que puede estar gracioso el plátano, aunque me parece una skin bastante molesta para jugar, es una skin que da bastante juego. Como es graciosa, pues puedes ponerle un montón de estilos y siempre va a quedar guay. Ya por último, de las skins parece que lo que está confirmado, una skin de Groot. A mí me gusta bastante Groot, no por el personaje en sí, sino el diseño me parece muy mono, está muy guay Groot. Así que parece que en el pase de batalla estará Groot. Y por último, Galactus, que Galactus parece ser, Galactus y Thor van a ser como el pilar de la historia de esta temporada. O igual simplemente es como la información, la primera información que nos han dado, igual nos suena el pilar. Pero por ahora parece que va a ser como la historia central de esta nueva temporada. Así que también es posible que haya una nueva skin. Y ya la última información que se ha filtrado es que van a haber páginas de los cómics que vamos a poder encontrar por el mapa. Esas páginas de los cómics nos van a contar un poquito la historia de lo que va pasando, de lo que está ambientado esta temporada. Se han filtrado ya unas cuantas y parece que todo está relacionado, como casi siempre en Fortnite, en la temporada 5 más o menos, en las grietas. Siempre cuando viene algún otro mundo, algún objeto de otro mundo, todo está relacionado con esas grietas y parece que sigue por ese camino. Entonces, a mí me gusta bastante esto porque es como que no pierdes el hilo del todo de la historia de Fortnite. Porque cuando salió Fortnite 2 fue como un empezar de cero completamente y era como que el resto se había perdido completamente. Eso no me gustó del todo, pero parece que esta temporada de nuevo va a estar todo relacionado con esas grietas y esa energía cero y todo esto. Y en teoría, pues la manera en la que el mundo de Fortnite y el mundo de Marvel se van a juntar va a ser gracias a esas grietas que van a juntar los dos mundos. En cuanto a la historia, no se sabe qué va a ser. No se sabe si va a ser alguna historia que ya se ha contado en los cómics, si va a ser algo exclusivo que solamente se va a contar en Fortnite. Algo que tenga relación con las películas que hay ahora o con las que puedan salir en un futuro. No se sabe eso. Supongo que eso iremos viéndolo a lo largo de estos días, que salgan más información, más filtraciones. O si no, ya cuando salga la temporada iremos viendo cómo va transcurriendo la historia. Y nada, chavales. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. No se si muchos sabíais estas informaciones. Algunas son de hace unos días, otras son de hoy mismamente. Y nada, si os ha gustado, pues como siempre, dale like, suscribiros que apoyo un montón. Y si queréis apoyar un poco más, podéis usar el código DEILO en la tienda. Y lo dicho, decidme en los comentarios si os ha gustado. Y si queréis que siga haciendo durante estos días estos vídeos, pues informando un poquito de los nuevos contenidos que van saliendo, informaciones, etc. Chavales, eso es todo. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.